El Servicio Local del Huasco y la Escuela Gabriela Mistral de Vallenar los invitan a manifestar el amor y el cuidado a la vida en sus familias. Que esta sea la motivación que nos mueva día a día a toda nuestra comunidad. Esto lo podemos hacer con actos tan sencillos como lavarnos las manos continua y cuidadosamente y quedándonos en casa. Estamos todos juntos y acompañándonos para que nuevamente nos encontremos. Porque yo estoy aquí para ti con todo el cariño y la preocupación que todos se merecen. Y cuento con cada uno de ustedes para vernos nuevamente. Un abrazo con mucha fuerza de la familia Gabrielina.